¿Te vas a dejar así? ¿Así cómo? ¿Te vas a ir? ¿Te quieres ir ahora? Fernando. Fernando. ¿Te llevo como una cruz marcada? El adquisito Bolívar me dijo. Oye, pero qué barato. Dame dos. Sí, cómo no. ¿Pero por qué dos? Dos para Antoinette. No, no, no. Uno para Antoinette y otro para Dulce María. ¿Qué? ¿Dulce María? Están locos. No, no, no. Sí, sí, sí. Claro, claro. Uno tiene que estar bien con el santo y con la limón. Ah, bueno, chévere. Vamos a escribirle a... No, no, yo no. No, no, no. ¿Qué más? Luis Fernando. Ok, obrigado. Dime qué dice. ¿Y esto? ¿Qué quiere decir con esto? ¡Luy poeta! ¡Luy poeta! ¿Qué es esto, Luis Fernando? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto, Luis Fernando? ¿Qué? ¿Dulce es tu nombre como la miel? Y tus ojos son el faro que alumbra el mar de mis angustias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Luis Fernando? ¿Qué es esto? Gracias por todos estos años. ¿Qué años? La verdad que no entiendo, Luis Fernando. Ay, qué lindo es Luis Fernando. Tener un gesto así contigo. Sí, ¿verdad? Wendy, mira, por casualidad tú no tendrás nada que hacer en el depósito. Ay, sí. Yo tenía que chequear una mercancía. Yo ya vengo. Entonces. ¿Está lindo el Ramón, eh? Sinceramente, Dulce. Mira, yo no puedo creer que tú hayas terminado con David y que estés con un tipo casado, chica. ¿Qué está pasando, Dulce? Mira, yo no pensé que tú fuese capaz de enredarte con un tipo casado. Perdóname, pero yo creí que tú tenías otros principios. Ay, amiga. Mira, no vengas a sermonearme ahorita. Mira que tenemos mucho tiempo que no nos vemos. Bueno, tú sabes que ya te aprecio mucho. Pero realmente no me parece. Y perdóname que me vete en tus cosas. Pues a mí es sí. ¿Qué quieres que te diga? Luis Fernando me gusta. Es un hombre serio, maduro. Ah, o sea, que encima de todo es un viejo. No. Luis Fernando es un hombre serio, maduro. No como David, que es un inmaduro. Luis Fernando tiene detalles. Es romántico. Y me gusta. Eso es todo. Luis Fernando me gusta. ¿Qué es esto, Luis Fernando? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es esto de dulce, Luis Fernando? ¿Por qué pusiste aquí dulce como la miel? ¿Qué significa esto, Luis Fernando? Mi amor, ese rango te lo compraste y es a ti. Ah, me lo compraste a mí. Sí, sí. Ah, sí, sí, me lo compraste a mí. ¿Por qué entonces no pusiste Antonieta? ¿Por qué pusiste dulce? Dame una explicación, Luis Fernando. Bueno, porque a mí siempre me ha parecido tu nombre muy dulce. ¿Cuándo te ha parecido mi nombre muy dulce, Fernando? Dulce, siempre. Dulce, hazte un dulce. ¿Por qué tú pusiste dulce con mayúscula, Luis Fernando? Ay, 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 Antonieta, por favor. Cuando uno empieza una oración, siempre empieza con mayúscula. A ti se te olvidó la gramática. No, mi amor, yo no estoy hablando de gramática. Yo estoy hablando que tú pusiste este ramo, tú se lo mandaste a Dulce María. Dime la verdad. Este ramo se lo mandaste tú a Dulce María. No, mi amor. ¿Cómo se puede mandar Dulce María, chica? Es para ti. Ay, Aurora, cambié esa cara, por favor. Chica, me vas a poner mal a mí también. Vas a salir en la televisión perfecta para anunciar catástrofe. Está bien, pues. Disculpa, me fue un chiste malo. No me hagas caso. Este problema fue mío, Adela. Ya se me pasará. Aurora, no pienses en eso. Olvídate de Fucho. Piensa que fue mejor así. Si te las hizo estando de novio. Sí. Y acabándome de proponer matrimonio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, chica? Date con una piedra en los dientes que se quitó la máscara. Segurito te la ibas a ver negra de casada. No ibas a tener vida con ese hombre. Ay, Adela, pero es que... Cada vez que se me pasa por la cabeza que yo estuve a punto de... ¿De qué, Aurora? Mira, chica. Yo no sé si debo decirte esto porque... Es algo muy íntimo. ¿Sí? ¿Sí? No, no, no. No pasó nada. Ay, Aurora, hazme caso, chica. A ti te van a sobrar oportunidades. Además, te las mereces porque tú eres bien bonita, bien inteligente. Y además, eres una tronco hermana. Te agradezco la intención, Adela, pero... Creo que pasará mucho tiempo antes que eso suceda. Mi amor, nunca se sabe. Tú sabes que en las cosas del corazón nunca se pueden hacer por las cosas. Sí, pero eso no es mi caso. Buenos días, princesa. Tiene unos minutos que le dedique a este eterno admirador suyo. Luis Fernando. Hola, mi vida. Soy yo, Dulce María. Mira, ¿puedes hablar? Si no, di que el número está equivocado. Es el destino, Aurora, estoy seguro. Es que no puede ser otra cosa. Siempre terminamos uniéndonos. ¿Ah? Así que no me culpes. Primero, gracias a Morales, te veía en la redacción del periódico. Y ahora me encuentro aquí contigo. Sí, ya veo. Pero yo creo que para hacer esta reunión o este encuentro del destino muchísimo más agradable, podemos irnos a otro sitio. ¿No les parece? No. Las invito a almorzar a las dos. No, no, no. Si yo me tengo que ir, diputado. Es más, yo me entretuve hablando con Aurora, pero ya se me hizo tarde. Tengo muchísimas cosas que hacer. Pero, Adela. No, mi amor, pero si aprovechas, ve y almuerzo con diputado. Además, te hace falta. Descansa. Hasta luego, diputada, encantada. Un placer. Después hablamos, Aurora. Después hablamos, Adela. Bueno, seremos entonces dos los que vamos a almorzar. ¿Y a ti qué te pasa, Aurora? Nada. Debe ser cansancio. Esos ojitos tuyos están tristes. Además, no te he visto sonriendo. ¿De verdad que tiene? ¿Te pasa algo? Nada, Víctor. Ya te dije que debe ser el cansancio. No. En esos ojitos hay tristeza. Cansancio, Víctor Raúl. Ya te dije cansancio. Por lo que sea, Aurora. Quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que tú quieras. De verdad. Sin ninguna otra intención de trasfondo. ¿Qué pasó? Nada, Víctor. Disculpe. Es que, bueno, ya empezaste a hablar como un político y eso siempre me ha causado risa. Bueno, al menos logré cambiarte el estado de ánimo y verte la sonrisa. Lo único que me falta es que me aceptes la invitación a almorzar. Vamos, Aurora, anda. No, Víctor, te lo agradezco mucho, de verdad, pero hoy precisamente no quiero ir. No puedo. ¿Y otro día? Tú eres persistente, ¿no? Todo político tiene que serlo. Bueno, quizás, Víctor. Quizás. Dulce María, ¿por qué me estás llamando? Ay, gracias, Luis Fernando. Está bellísimo el rango. Y lo que me escribiste es precioso. ¿Quién es, Luis Fernando? No, mire, está equivocado. Ese no es el número. No. Chao, mi amor, nos vemos mañana donde vas a tratar. No se preocupe, hasta luego. ¿Quién era, Luis Fernando? Un número equivocado, alguien que está marcando mano. Tan equivocado como tú, que en vez de poner mi nombre en un ramo, pones el nombre de otra gente. Ya está bueno, Antonieta, chica, ya está bueno, ¿vale? Luis Fernando, ven acá. Ven acá, Luis Fernando. Ay, Dios mío. Luis Fernando. Entiende que yo necesito creértelo, Luis Fernando, pero no puedo. No necesito creértelo. Necesito creerte, pero ya no puedo. Qué coincidencia lo del cóctel, ¿verdad? Y ahora este ramo es otra coincidencia. Por favor, yo necesito creértelo, Luis Fernando. Por favor, dime la verdad. Pero bueno, Antonieta, ¿qué puedo decirte yo a ti para que tú me creas, Vale? La verdad, Luis Fernando. Eso es lo único que yo necesito, que tú me digas la verdad. Ay, Dios mío. Ay, ay. Ay, qué pena contigo. Qué horror. Tengo una pena horrible con ese escándalo que se armó en esta casa. No, no, no. Ay, qué, bueno, no sé. No sé por qué fue. Yo no entiendo nada, pero de todas maneras estoy preocupada y apenada. Soy de confianza en esta casa. Además, acuérdate que yo también estuve casado. Sí, pero de todas maneras, chica. Yo estoy de tiempo, nada más. Espera que Luis Fernando y Antonieta conversen y verás que las cosas se van a aclarar. Porque es un malentendido. Sí, pero de todas maneras a mí esas discusiones no me gustan. A mí no me gusta que se pelee así en esta casa. Mira, entran ondas negativas así y se pone todo oscuro y feo. Y eso existe, no te rías. Yo lo leí en una revista. ¿Lo leí? Te comprendo perfectamente. Ay, todo por unas flores, chica. Las boté, las tiré para la calle porque me voy a decir yo con esto aquí. No, 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 no. ¿Cómo estás, Isaguirre? Hola, ¿cómo estás? Vale, me acaba de decir, Bernardo, que querías hablar conmigo. Y dije, bueno, ya lo voy a visitar a su oficina. Sí, así es. Tengo que hablar un asunto contigo. ¿Algún problema? Mira, Isaguirre, tú sabes que la vida tiene sus ciclos que se cumplen, que se cierran. La naturaleza cumple una etapa y los cambios vienen. Caramba, chico, yo no puedo creer, Vegas, que tú estés aquí solamente para hablarme de los ciclos que se cierran y de los cambios de la naturaleza. Es el mismo Isaguirre de siempre. Bueno, al grano. Tú sabes que yo soy uno de tus más fervientes admiradores de tu programa. Caramba, chico, tú das más vueltas que un perro para echarte, Vegas. En definitiva, ¿qué es lo que pasa con mi programa, chico? Mira, Perucho, tu programa de vocación romántica no puede seguir en el aire. ¿No peleas con tu hermanita? Sí. Ajá, ¿y qué pasa? ¿Tú le tienes rabia a ella? No, pero no es lo mismo, vale. Mira, Lupita y yo no es lo mismo que mi mamá y mi papá. ¿Sabes qué? Eso lo pasa en todos los matrimonios. La gente se pelea, pero no se ama, no se quiere. Mamá, ¿viste a pelear con mi? ¿Cómo te vas? Sí, mi amor, pero una pelea, ya está, ya pasó todo. No, chero, va, pero... Anda a bañarte, mijito, que abueles a recreo, anda. Mamá, vale. A mí no me gusta que tú pelees con mi papá. Mira, Rijorio, dale caso a tu mamá. De verdad que está viviendo a recreo. No sé. No pelees, mamá, mamito. No, ya está, mi muñeco, precioso. Ya está, mi amor, vaya. Vaya bañarse, anda, hágame el papá. Vaya bañarse, muñeco, precioso. Ay, chico. ¿Qué te pasó? ¿Tú volviste a pelear con mi mamá? Ay, no, mi amor, mira, ahorita no estoy para darles explicaciones, mi cielo. Papi, tú te vas a ir de la casa. Te vas a volver a ir, papi. Ay, mi amor, perdóname, no debí haberte dicho eso, mi señorita. Papi, yo no quiero que te vayas otra vez. Muy bien, mi amor. Mi viejito. Papi, ¿cómo me voy a ir de la casa, mi cielo? ¿Cómo me voy a apartar de ti y de mi princesita, mi cielo? Si yo paso un día sin verte y siento que me estoy muriendo, mi amor. Papi. Mi cielo, no, mira. Yo quiero estar con usted, contigo, con tu mamá, con Gregorio. Siempre junto, mi amor, siempre junto. Papi, ¿te estás llorando? No, mi amor, tú me estás llorando que me apagó sentimental de este así. Mi papi. Yo lloro, mi vida. Yo no quiero que te vayas más. Quiero que te quedes conmigo, papi. Mi amor, no, estás juntos siempre, mi amor. Siempre juntos, siempre juntos para toda la vida. Si yo los quiero muchísimo, más que a mi vida los quiero, mi amor. Papi. Absolutamente en serio. Pero, ¿y por qué, chico? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es decisión de la presidencia. En la última reunión de la directiva se acordó que la emisora debería cambiar de estilo y tu programa... Ay, yo, entonces quiero decir que mi programa no está de acuerdo con los nuevos planes de la directiva. Bueno, mira, no es decisión mía. Ellos son los dueños. Ellos mandan. Ellos consideran que tu estilo está, ¿cómo te digo? Antiguo. Antiguo. Pero, chico, no puede ser. Si tiene sintonía, si ese programa vende. Mira, Izaguirre, eso no es suficiente. Esta es otra época. Mira, los vuelos espaciales, la comida rápida, las hamburguesas. Perdóname, Vega, pero... El ser humano ha sido, es y será el mismo ser humano en todas las épocas, chico. Y hay algo que uno llama sentimiento. Y el sentimiento no lo puedes cambiar tú por una hamburguesa. Bueno, no quise decir eso. Bueno, no importa lo que tú hayas querido decir, pero de todos modos hablaste muy claro. Tú sabes lo que yo siento ahora, chico. Bueno. En definitiva, ¿qué importa lo que yo sienta ahora? Permiso. Tranquilízate, ¿quieres? Vamos, tranquilízate. Es que no puedo más, no puedo más, Santiago. Fernando tiene amores con otra mujer, chicos. Yo lo sabía. No, no, no. Yo lo sé, vale. Yo lo sé. Por chonguita, por chonguita. Está tergiversando las cosas. No, hombre, ¿qué tergiversando, chico? Vístete, vístete y acompáñame. Vamos a tomarnos una cervecita. No, hombre, la nevera es cerveza. Tómatela tú, vale. Pero, ¿cómo me vas a estar tomando yo una cervecita? Yo te quiero invitar a ti. Vamos a salir. Vamos a tomarnos. Vamos a meternos a la ciudad limpia, en los pulmones. Ven, tú necesitas salir. Necesitas descansar. Vamos a hacerlo, ven. ¿Se puede saber para dónde van? Que no me están invitando. ¿Qué? ¿Qué? Adelante. Papá. ¿Qué es, mamá? ¿Dolición? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hacés tú por aquí? No, no pasó nada, chico. Quise hacer algo diferente hoy. Pensé, dije, bueno, voy a buscar a mi muchacho a ver si me acompañara una vueltica por ahí. Ay, papá, mire, yo te conozco bien. Ven acá, siéntate. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Luis Fernando? No, chico, Luis Fernando está en su casa, afortunadamente. Y bien. Entonces eres tú. Pucho, ¿qué opinas tú de la comida rápida, chico? ¿Cómo? No sé, papá. No, no, olvídate, olvídate de eso. Bueno, vas a venir conmigo, ¿vienes o no? ¿Me vas a acompañar o no? Mira, papá, yo voy contigo a donde tú quieras, pero tú me tienes que explicar qué fue lo que pasó. Bueno, la vida, mijo, la vida. Los ciclos que se cierran. Es curioso, chico, pero yo nunca me había detenido a pensar en todo lo que envuelve esa palabrita, ¿no? Ya no te entiendo. Bueno, chico, ¿qué? Me sacaron del juego, chico. Me sacaron del juego, Pucho. ¿Qué? Sí, hombre. Un señor se presentó allá y me dijo, mire, usted no puede continuar con su programa de radio. Pero, ¿cómo es eso, papá? Bueno, chico, así como te lo estoy contando, Pucho. Me dijo, bueno, que estamos en la época de las hamburguesas y que los sentimientos no cuentan. Y me lo dijo, chico, de una manera, de una manera lapidaria, como si fuera una verdad irremisible, axiomática. Papá, pero es que a ti no te pueden hacer eso. Pero me lo hicieron, Pucho, me lo hicieron. Pero ya está, chico, no hay más programa de radio. Se acabó. Que se vayan a la porra. Ahora nosotros vamos a caminar. ¿Van a acompañar? ¿Vienen conmigo, sí o no? ¿Quieren venir? ¿Y se puede saber para dónde van que no me invitan? Ay, no, Luis Fran, yo no voy a seguir discutiendo contigo, chico. No, no, claro, sí, pero si vas a salir con Santiago para contarle lo mal que yo me porto, lo todo que te hago sufrir. Ay, qué fastidio. Ah, sí, claro, es un fastidio. Ahora soy fastidioso. Está bien, salgan, salgan. Yo no digo nada. A mí no me importa. Fernando, por favor. Mira, yo la estoy invitando a salir porque ella se siente mal. Antonieta está como muy congestionada. Yo no sabía que eso te iba a molestar, hermano, de verdad. No, 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 no hay ningún problema. No hay ningún problema. Eso no es el problema. El único problema en esta casa se llama Luis Fernando Izaguirre. Ay, no, no, no me la calo. No, me voy, no. No, no, no. Antonieta, trata de calmarte, mi amor. Ay. Qué broma. Mira, Luis Fernando. ¿Cuál es el problema, hermano? No, no hay ningún problema. Eso no me molesta. A mí no me molesta eso. Lo que me molesta es la actitud de ella, chico. No puede ser, ¿vale? Es que no puede ser. Ella siempre se la ingenia para verse de víctima, de sufrida. De que yo le hago daño, que todo eso no puede ser, ¿vale? Tú viste el lío quemó por unas benditas flores, chico. Eso no es justo, es justo, chico. Sí, sí es justo. Ah, pero tú también. No. Oye, bueno, seas machista, Luis Fernando, por favor. Tú le envías un ramo de flores a Dulce María y le envías otro ramo de flores a Antonieta. Lo que pasa es que la cosa se confunde, entonces el ramo de Dulce María le llega a Antonieta y se arma el gran lío. Chico, ella tiene razón. Habla más bajito, ¿eh? Ok, hablo más bajito, pero tú sabes que ella tiene razón. Es una actitud machista tuya, pero ciento por ciento. Bueno, no vale. Lo que tienes que hacer es tratar de arreglar el problema con Antonieta, hermano. Mira, en eso estoy, en eso estoy, de verdad que estoy. De verdad. Chico, por ese niño sí, ¿eh? No hay que ir a saturar. Eso es tiempo. Uf, hace calor, ¿no? Sí, hace calor. Mira, Antonieta. Yo no quiero seguir discutiendo contigo, Luis Fernando. No, 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 yo tampoco. Y menos por una soquetada de un ramo. Mira, a mí no me hables del ramo. Me haces el favor. Ah, bueno, está bien. Está bien, esa es otra palabrita que voy a sacar. ¿Está sonando el reloj? Sí, está sonando. ¿No lo viste, Luis Fernando? Ah. ¿Y por qué iba a salir ahora? No, no iba a salir. Me habrachado a perder esta broma también. Bueno, no te preocupes. Mira, si tú lo que quieres es que yo saque esa palabrita de mi vocabulario, yo lo saco. Yo saco esa palabrita. Ya está, cancelada, pues. ¿Y entonces? ¿Entonces qué, chico? ¿Entonces qué? Mira, Antonieta, chica, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros así? Bravo, vale. Tú me estás mintiendo, Luis Fernando. Antonieta, mi amor. Ay, Luis Fernando, tú me estás mintiendo. Tú me estás mintiendo. Antonieta. Mira, yo te juro a ti por los restos de mi madre que si yo sé que tú me estás engañando, Luis Fernando, tú no me vuelves a ver la cara más nunca en tu vida. Todo el mundo necesita amor. O sea, chico, que entonces uno se faja de campana a campana de por la mañana hasta la noche, pam, 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 ¿no? Y eso, eso, eso no importa, ¿no? Entonces, para que venga un tipo con la cara bien lavada y te diga, no, dale, porque tú eres un viejo anticuado, que si esto, que si el otro. No, viejo, viejo, mira, ya no pienses en eso, por favor. ¿Por qué no pienses en eso, chico? Bueno, ocúpate de tus ojos. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no voy a pensar, fucho? Si de la noche a la mañana empiezo a descubrir que en este país el hombre que no es joven no sirve para nada. Y eso no es justo, chico. Viejos son ellos, ellos sí son viejos, papá. Ahora es que queda Pedro y Seguirre para rato. Esas son palabras tuyas, mijo, puras palabras. Pero la directiva de la emisora de radio está pensando lo contrario. Es decir que si un hombre no es joven, ese no tiene derecho a vivir. Pero, chico, ¿en qué país estamos viviendo entonces? Ellos creen que la vida es una hamburguesa y no, señor. El hombre tiene esto, chico. El hombre tiene sentimiento. El hombre tiene corazón. Bueno, bueno, usted se me olvida de su hamburguesa y se me va a tomar su sopa. Ay, mijo, ya ni hambre tengo. Pero igual te la vas a tomar. Y olvídate de esto, que ya has tomado mucho. Ah, pues. Uno dice que soy un viejo anticuado y tú me estás tratando como si fuera un muchachito. Ay, papá, no protestes tanto y tómate tu caldo, anda. Ay, mijo, ¿sabes una cosa? Lo único bueno de mi vida, lo mejor de mi vida, son ustedes, mis hijos, mi familia. Ay, papá. Papá, y tú eres, tú eres lo mejor que hay en el mundo. A pesar de lo viejo que estoy. Y dale con la edad. ¿Tú sabes algo, papá? Para atrás ni para agarrar impulso. Y sigue adelante, sigue en lo tuyo. Pero eso sí, te me tomas la sopita porque se va a enfriar, vamos. Mira el colorcito a la sopa esta. ¿Tú cómo es que la hiciste con sobrecitos, chico? No, bueno, yo creo que se me pasó lo noto. ¿Qué pasa, Margarita? ¿Qué haces ahí, mija? Hay muchas cosas que hacer todavía en la casa y... Mira, yo solita no puedo. ¿Qué pasa? Nada, tía. Ay, ese nada, tía, me suena así como... Pasa mucho, tía, pasa. ¿Qué fue? Dímelo, suéltalo, pues. No sé, yo... Yo como que me devuelvo al pueblo. ¿Por qué, mija? Es que esta ciudad es rara y esta casa también. Yo pensé que iba a ser otra cosa. O sea, yo cuando me vine para acá, yo quería superarme, quería estudiar. Y lo único que he hecho aquí es limpiar y... Más nada, siempre ando con un trapo en la mano. Yo nunca me he opuesto a que tú estudies, mi amor. Todo lo contrario. Tú puedes hacer las dos cosas. Claro, es mucho trabajo, es muy forzado, pero... Todas las cosas que valen la pena merecen un sacrificio. Es que a mí no me gusta eso, de estar acomodando las camas, de estar preparando comida. Yo quiero otra cosa, tía. Fíjese, cuando yo hablé con Fucho, él me dijo que... Que, bueno, yo tenía condiciones para ser modelo. Ah, caramba, pero vamos por el principio, mi amor. ¿Qué es eso de Fucho? ¿Cómo que Fucho? Todo va a meter con él. Señor Fucho. Un poquito de respeto, mi amor. Hay que conservar la distancia. Un pensamiento mío. El respeto no sobra, ¿ok? No me sigas regañando, tía. Usted siempre se la pasa en eso. Bueno, yo... Yo no te quería regañar, mi amor. Mira, yo de repente te regaño porque yo... Bueno, porque... Porque yo te quiero y tú eres mi sangre. Yo quiero que tú seas lo mejor. Yo sé que el regaño no es lo más perfecto, ¿verdad? Pero... Sí, pero con chale, tía, uno también hace falta cariño. Es que sea una somaíta en la cabeza. Entonces, mi amor... Yo lo hago por ti. Yo quiero que... Que todo sea bien para ti. Es que tú estás muy jodica y... Y a veces haces cosas que no... Y ni siquiera te das cuenta. Ay, mi amorcita. No te dejo dormir, ¿verdad? No, no, se te hagan lo absoluto. Tranquilo, no te preocupes. En realidad estaba leyendo. Bueno, en realidad más que leyendo estaba pensando. ¿Tienes algún problema? No, no, te va. Lo que pasa es que... Hay cosas que uno no entiende y... Esas cosas hay que... Pensarlas mucho. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo explicarte, Santiago? Bueno, vamos a decir que no entiendes. Hay una persona, ¿verdad? Que yo conozco de hace mucho tiempo. Y... Y de repente, por aquí hay circunstancias. Mira, la empiezo a ver de otra manera. O sea, me veo distinto como la veía antes, ¿vale? No sé. Estás enamorado. De verdad, eso es lo que pasa. Mira, Santiago, ese es el problema. Que yo no sé si estoy enamorado, ¿no? Sí, estás enamorado, seguro. ¿Qué es lo que pasa? Ella no te hace caso. No, 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 en absoluto. No es que me hagas caso, no. Lo que pasa es... ¿Por qué me enamoro ahorita? ¿Por qué no me enamoré de Andreina antes? Si yo la conozco desde hace tanto tiempo. Ay, pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo me explico? Mira, tú nunca has tenido un sueño. Un sueño como de un cuento de... No te vayas a reír, pero más o menos de princesas y dragones. Algo así, parecido. Bueno, de princesas sí, de dragones no. Bueno, mira, yo sí he tenido ese tipo de sueño. Ajá. Vamos a contártelo así, por insignita. Ajá. Mira, ¿cómo te digo? De repente, esa princesa, ¿verdad? Ajá. La mujer ideal, la mujer bellísima que todo el mundo ama. Claro. Tiene cara. Tiene cara de una persona que tú conoces. Ajá. Y de repente, esa mujer bellísima, esa princesa, te... Te mira de una forma muy particular. Ajá. O sea, te digo, ¿tú te enamorás alguna vez? Claro, muchas veces. O sea, es que esto que me está pasando a mí ahorita, ¿me puede volver a pasar? No, pero por supuesto. Te puedes enamorar muchas veces. Aunque, eh... También puedes enamorarte para toda la vida de una misma persona. Eso es bien factible que ocurra. Factible no ocurre. ¿Tú sabes lo que nosotros deberíamos hacer, Toretta? Irnos los dos. Los dos para la playa, solito. Así, sí, así, sin muchachos, sin nadie. ¿Qué te parece, mi amor? Me parece bien. ¿Así solo bien? Nada más solo bien. Bueno, me parece bien. Pero imagínatelo, mi amor. Mira, imagínate tú y yo solito así en la playa. Rico. Rico, con todo el tiempo del mundo, para nosotros solo como si fuera otra luna de miel, mi cielo. ¿Qué te parece? Me parece bien. No, pero ven acá. Dame acá mi libro, chico. Dame el favor y me da mi libro. No, no, no. Dame, dame mi libro, Luis Fernando. No, no, hasta que no me des un beso, no te lo doy. No te voy a dar nada, chico. No, no, no. Entusiasmate igual que yo y te doy el libro. Ah, pues. Ah, pues dame acá mi libro, Luis Fernando. Pero no, no, no. Si no, no. Anda. Un besito, chico. Un besito. A ver, a ver. A ver. Por fin te saco una sonrisa, concholes. Y me costó. ¿Cuántas veces te he dicho yo que tiene una boca así? Me encanta, me gusta tu boca. Us. Sí, mucho. Us. Us. Bueno, te lo doy otra vez, mi amor. Ay, déjala, vamos, Luis Fernando, por favor. Es muy tranquila. Fernando. 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 Fernando Gracias, mi amor Mira, tú haces con esa idea de consultorio Quiere decir que lo que yo piense, lo que yo sienta no importa, ¿no? Sí Por tal, tú siempre haces lo que quieres Supongo que Violeta debe estar muy contenta, ¿no? ¿Quién es Violeta? No hables con la boca llena, Tito, por favor, ¿eh? Violeta es una compañera de trabajo Pero no hubo nada entre nosotros dos Absolutamente nada Nada Bueno, ¿qué pasa? ¿Hubo o no hubo? Mira, Adela Si yo tuviera dinero Yo te juro que montaría el consultorio en otra parte ¿Qué consultorio? Pero tú estás preguntando mucho esta mañana ¿Ah? Vamos, coma y cállese la boca Óyeme, mi amor Yo sé que las cosas de nuestro matrimonio no han sido normales Yo sé que, bueno, que hemos tenido problemas Pero te juro que quiero rescatar eso Y con tu ayuda, por supuesto Bueno, fíjate, fíjate Tú te ves todos los días con Tulio Pero yo no acepto Porque es tu hermano Ay, por Dios Óyeme bien Si yo tuve algo con esa mujer, pues Ya no existe Simplemente Entonces eso quiere decir que existió Por favor, mi amor Entiéndeme Yo quiero rescatar nuestro matrimonio Volver a lo de antes Pero eso sí Que confíes en mí Mejor dicho Que confiemos los dos Creyendo uno del otro ¿Van a pelear? No, mi amor, no Vamos a pelear Y ahora en adelante Tu papá y yo Vamos a estar juntos Sin pelear, ¿verdad? Vamos a irnos a la fiesta de colores ¿Qué es eso? Un teatro Teatro Un teatro Teatro Vamos a ir los tres juntos ¿Verdad, mi amor? Que vamos a ir tú, él y yo Sí Ahí está, prometí Sigue conmigo Cuídense ¿Por qué puedo? No tiene hambre, ¿no? Y todo eso fue lo que me produjo Este dolor de cerebro, chico Mesa, perucho Eso es lo que tú tienes Por otra cosa Epa, déjate Está diciendo lo que no es, chico Anda, ocúpate De hacer tu famoso hervido Anda Ah, pues ahora Se me cayó este señor Ah Bernardo, ¿y qué hay de cierto En eso, chico De que la radionovela No va a salir del aire? Con mí me preocupa bastante Porque la radionovela Tenía buena sintonía Ojalá no se le vaya a ocurrir Otra cosa Bueno, y mi programa de radio También tenía buena sintonía, chico A pesar del horario, ¿no? Bueno, fíjate que decidieron Sacar el programa de Rosalía Porque consideraba Que era un programa de viejos Caramba, muchas gracias Por lo de viejos Tú sí eres amigo, de verdad, de verdad Pero si yo no te lo digo Por tu programa Tu programa es uno de los mejores ¿No hay una cebolla? Sí, por ahí, a ver, chico Buscan una en la cabeza Bernardo ¿Qué era lo que hace rato Me querías decir Acerca de la radionovela, chico? Bueno, que le iban a proponer Al dueño de la empresa De que su primo Escribiera la novela ¿Y por qué iba a escribir El primo El dueño de la novela? ¿Por qué no lo hacía Más que Chacín? Porque si su primo La escribe Va a ser más difícil Sacarla del aire Caray, avispadito el hombre, ¿no? Mira, Perucho Aquí hay que mantenerse Hay que hacer algo Bueno, chico A mí ya se me enfrió El guarapo, Bernardo Menos mal Que mis hijos Ya están crecidos Ya están hechos Luis Fernando Con su familia Y Fucho Con su trabajo Menos mal Tomele un poquito más De hielo a esto, ¿verdad? Esa es la pregunta Ay, perucho Menos mal Que mis muchachos Están acomodados Porque si esto Me hubiera agarrado Con los muchachos Lo pensé bien Y decidí venir A hablar contigo Pues siéntate No tienes por qué Quedarte parado Federica, yo Yo sé que dije Muchas cosas Y lo pensé bien Y bueno Quiero que consideres Lo que te dije Necesito el empleo Así que se te pasó La rabia Te quedaste Contemplando el techo Y llegaste A la conclusión De... Es que tú crees Que las cosas Son tan fáciles En la vida Federica, yo Espera un momentico Tú dijiste Muchas cosas Y ahora me toca a mí Yo no estoy aquí Para competir contigo Estoy aquí Porque necesito Tu empleo ¿Y qué te hace pensar Que te lo voy a dar? Yo no sé Si tú me lo Me lo darás O no Lo cierto es Que lo necesito Mira, Federica Yo estuve pensándome Bien lo que pasó Bueno, lo pensé bien Y llegué Lo pensaste bien ¿Y qué pensaste? Dímelo, Rafael Porque a eso viniste, ¿no? Bueno, cariño No me queda más remedio Te adoptaré ¿Qué tal? Ay, qué linda Pero qué bonita está Déjame ver ¿Te parece? ¿De verdad, Leticia? ¿No te parece mucho Y yo en este color? ¿Chillón, eh? Dale, para Está bellísima, mi amor Ay, pero me estoy muriendo De los nervios ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Leticia? Ya se te olvidó Yo hoy hago el piloto Del programa de televisión Es verdad, mi amor Contar todo el barato Se me ve olvidado Eso me tiene que cinta Pero bien bueno Porque eso te quitó La tristeza que tenías en la cara Bueno, no te creas, Leticia Eso que me pasó con Fucho Todavía me afecta Y yo dudo que se me Que se me olvide Así, así, tan fácil Pero ya está Nada de tristeza, amor Nada de tristeza Te preparo un tecito De manzanilla para los nervios No, 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 no Tranquila, es que yo me tengo Que ir en mayo Ya yo debería estar ida, Leticia No, señora Espérate un momentico Que yo tengo una poza guardada aquí Que es una maravilla, mi amor La mejor receta del mundo Cuando uno está angustiado Cuando uno está preocupado No hay nada mejor Que la fe ¿Sí? Sanguda también, mi amor Cuando usted se sienta así Desesperada, angustiado Usted agarra esto Empieza a rezar Le pide Pero le pide con bastante fe Que él se lo da todo Aquí está, mi amor Para que todo le vaya Muy, muy bien Gracias, Leticia Te prometo Te prometo Y le voy a pedir Con mucha fe Amén Amén ¿Quieres más juguito? No, mi amor, gracias Pues sí, chica Fíjate cómo son las cosas Uno con los benditos celos Se vuelve loca Pero un pobre hombre Viene a mandarme un ramo de flores Y yo le armo un escándalo, chica ¿Por qué? Bueno, es que Es que el ramo cargaba una tarjetita Entonces decía ¿Cómo era que decía? Dulce de mi sueño Una cosa así de mi vida Y entonces Yo pensé que el ramo Se lo había mandado a la tinta En vez de a mí ¿A Dulce María? A Dulce María Claro Qué horror, chica Que me hagas Tema con Luis Fernando Es que uno se vuelve Tan loca Con los celos Por eso es que siempre Te digo, Adelita La verdad es que Fui tan injusta con él Ya va Un momento Dulce María No, Luis Fernando Nosotros no tenemos Nada que hablar Lo nuestro se acabó Bueno, un momentico Por favor, cállese Yo necesito ¡Cállate! ¡Cállate! Yo necesito Que todos me escuchen Por favor Que pongan atención Antes de que comencemos Bueno, yo sé Que esto es un momento Muy importante Para todos nosotros Porque en realidad Se logró un sueño Que todos queríamos Y yo quería agradecerles A todos Porque sin De verdad que sin ustedes No hubiéramos podido lograrlo Ay, no, chica No voy a ayudar Ya va, ya va Lo que traigan A Margarita Ay, esto ¿Pero dónde lo sacaron? Pregúntale a Tulio Ay, me probó Que reventaron Pero bueno, chica Bueno, estamos esperando Pero dará orden No puede hablar Dale, puede hablar Un momentico Respira profundo Un momentico Yo voy Mira, oigan una cosa Yo voy a contar hasta tres Y cuando termine de contar Las tres Ustedes arrancan, ¿sí? ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Momento Ya, ya, ya Uno Preparada, preparada Bueno, otra vez Uno Dos Tres ¡Arrancó y arrasó de mujer! Margarita, ¿por qué tú me dices eso? Yo vine a hablar contigo Oye, qué bonito es tu apartamento Luis Fernando Mira, yo me lo imaginaba así Con estos colores Bien bonito, no sé Mira, grato Y Con ese olor Huele bonito Huele fino Huele Huele a ti Este apartamento huele igual Tanto que tú Luis Fernando, mira Esto se acabó Mejor Mejor vamos a dejarlo todo hasta aquí Mira, nosotros no tenemos más nada que hablar ¿Pero cómo lo vamos a dejar hasta aquí? Dulce María, por favor Ay, Luis Fernando, mira Lo que pasó esta mañana Me dolió mucho Pero bueno, ¿yo cómo iba a saber Que Antonieta se iba a presentar ahí En ese parque donde nosotros tratamos? Íbamos a tratar juntos Y con los muchachos y todo Yo no lo sabía Por favor, Luis Fernando, mira No la nombre Yo me levanté Yo me levanté tan ilusionada De que iba a verte De que íbamos a tratar juntos Y te lo juro que Que cuando te vi Yo sentí así un cuquilleo Por aquí adentro Se me aceleró el corazón Y cuando te vi Yo dije Allá está Me está esperando Perdón En eso llegó ella Antonieta Y se murió todo Se me acabó la ilusión Las ganas de verte Todo se acabó Luis Fernando Dulce Luis Fernando Esto se acabó Hasta aquí llegó lo nuestro Llevo Como una cruz marcada En el corazón Huellas que se pierden En la nada Sin explicación Todo el mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!